Bloodstray ese juego que apareció de un momento a otro y nos cautivó desde su primera beta con su movilidad rápida y es ejemplo y frenético. La pregunta es ¿qué ha pasado con él? Pues después de su lanzamiento suave en Brasil y luego en el resto de América, muchos podrían creer que el juego está lanzado ya de forma oficial. Pero en realidad no, el juego aún está en lanzamiento suave. Y se presume de un lanzamiento global el próximo año. Se presume, porque esto es lo que hacen etis. Solo lanzan juegos copias de otros más populares, hacen lanzamientos regionales para que las demandas no trasciendan a mayores consecuencias. Sacan muchas skins para recaudar dinero y luego dejan que el juego muera. Y eso está pasando con Bloodstray, solo sacan recolorados de armas que ya han usado en otros juegos, el contenido es nulo, los eventos son nulos, si hablamos del enorme esfuerzo que requiere un juego de servicio para retener jugadores. Otra cosa es que es inexistente la solución de errores dentro del juego, hay demasiados bugs y un desequilibrio de las armas cuerpo a cuerpo respecto a las armas de fuego. Esto muchos lo dejan pasar y lo admiten porque el juego es muy liviano y puede correr casi en cualquier móvil, pero hoy en día hay mucha competencia y no se pueden dar el lujo de estos descuidos. Hoy anunciaron una actualización para el 23, no se sabe que traerá. También llegará una beta para probar la versión de PC, donde no se sabe si tendrá un servidor aparte o si habrá una opción para el jugador móvil de decidir si quiere o no el juego cruzado. El hecho es que Netis con este juego tenía la oportunidad de reivindicarse con la comunidad móvil ya que es un juego que gustó mucho pero va por el mismo camino de sus demás juegos abandonados.